hoy he hecho cambios con la cámara así que bueno pues ya me diréis si hay problemillas yo creo que no podemos hacer es analizar 5 no pasa nada bueno pues ya está pues la cámara que yo tenía tan chupi pilongui se veía mejor antes pues ahora se ve peor y ya está welcome nómadas hoy toca ver máquinas si hemos visto bastantes ejercicios ya hoy toca ver máquinas sistemas que tienen las máquinas y lo vamos a hacer a través de vuestros ejemplos bueno pues vamos al lío y le vamos a dar ya la pizarra la el white pad white word el ipad white pad es la broma que siempre vale que siempre comento para que vamos a ver hoy hoy vamos a ver máquinas de entrenamiento sí y esto va a ser no sé por qué me voy a quedar con un color azulito flojo y ya está eso va a ser importante hasta ahora hemos visto esto digo esto porque ha habido ya lo pretendía ha habido cierta confusión a la hora de el interés de mucha gente ha enviado fotos una máquina me interesa saber si esta máquina trabaja tal músculo tal otro músculo dices esto eso es lo que hemos dado hasta ahora si hasta ahora lo que hemos dado es yo que sea ahora imaginaos bueno esto sería el diagrama de prese banca lo único que imagínate que en lugar de ser un prese banca es una máquina que simula el prese banca hasta ahora de los de lo que nos habíamos encargado era de decir hostia pues mira esta máquina priori aplica fuerza hacia abajo pero como como la tendencia así como hay una cierta tendencia a que tú vas a empujar hacia afuera al final tu fuerza acaba siendo no totalmente así sino ligeramente hacia afuera por lo tanto la resistencia se va un poquito hacia adentro si se va se va en esta línea que veis por aquí he hecho torcida no pasa nada y esta línea es la que te define los momentos en cada uno de los instantes en cada uno del recorrido te definen los momentos y eso nos definía el momento de resistencia y luego analizamos los músculos implicados en este caso simplificado a pectoral y tríceps en el codo pues qué acción tenían y ya veíamos no pues que había unas dinámicas no hay un perfil de fuerzas y un perfil de resistencias con una serie de parámetros que los definían el perfil de resistencias hoy sí que vamos a hablar de esto siempre se decía bueno recordad que son resistencias inerciales por tanto al principio de resistencia al final hay menos resistencia y tal hoy vamos a hablar un poquito más de esto pero lo que no vimos en ningún caso porque ya lo lo hice adrede que cogí movimientos de patrones básicos y todos con peso libre sí porque porque no quería meterme y ya era suficientemente complejo no quería meterme en la parte que veremos hoy en esta parte de aquí esta parte de aquí me la inventa o sea no no hay ninguna máquina que sea así pero es un a partir de aquí si esto fuese una máquina que imita el press de banca pues aquí habrían pues o unas poleas o unos engranajes o unas palancas o en lo que sea que se relacionan que lo que sea si es no sabemos lo que hay porque cada cada empresa así diseña la máquina como la diseña y al final hay unas pesas y tal y qué es lo que va a pasar aquí porque aquí pueden pasar cosas y aquí pueden pasar cosas que esta es la otra mitad de las cosas que se tienen que analizar la otra mitad no tiene por qué ser la mitad de lo que pese pero es otra parte así si estamos vamos a trabajar con máquinas pues esta parte también la tenemos a contemplar si vamos a ver hoy esto por tanto hoy voy a hablar poco si voy a hablar poco poco de esto porque ya hemos hablado bastante algún día si queréis volvemos a hablar y tal pero lo que no podemos hacer es analizar 5 mira ya está ya se fue la cámara no perfecta no pasa nada bueno pues ya está pues la cámara que yo tenía tan chupipilongui se veía mejor antes pues ahora se ve peor y ya está dejadme que da igual da igual sigo se va a ver así como se ha visto siempre y ya hoy lo que decía es que nos vamos a fijar en esto de aquí sí vale empecemos lo que no habéis mandado vale lo que no es mandado y lo iremos comentando si lo que habéis mandado es en todo esto es una máquina de pilates una bueno vamos a poner otra también sí porque es la que yo puse de ejemplo en la publicación de instagram sí pues la vamos a aprovechar una una polea selectorizada y luego realmente máquinas es a partir de aquí sí a partir de aquí son máquinas y aquí vemos dos máquinas selectorizadas y luego una plate lo vamos un poco con esta terminología las he separado esta de pilates la he separado porque en el fondo esto yo cuando pienso en máquinas que hablábamos vamos a hablar de ella y luego también son máquinas pienso en en un aparato que está diseñado para hacer una cosa o dos cosas sino un aparato que se ha enseñado para hacer mil cosas por lo cual bueno para mí que hay un poco aparte de ir realmente lo que es esto es un sistema con una plataforma que se desliza y lo único que hay es una política y un elástico en forma de muelles no tiene más y luego esto que es normal que apareciese hoy esto realmente tampoco es una máquina esto simplemente es una polea alta si nos ponemos a pensar esto solo es una polea alta con un rubro en las piernas para que no te vayas para arriba pero realmente es una es una polea alta si máquinas máquinas son a partir de aquí si es una parte de ahí entonces la industria como las define esas máquinas define dos tipos dos grandes tipos de máquinas porque yo he pasado lo que habéis pasado vosotros hay más máquinas y hay más tipos de máquinas pero la industria define dos grandes tipos de máquinas que serían las máquinas selectorizadas se llaman así porque tú bueno aquí no se ve no pero así aquí he cogido un color un poco chusquero aquí están los pesos y aquí en aquí si no lo veo pero aquí hay una torre donde están los pesos por eso se llaman selectorizadas y estas otras de aquí esta otra de aquí no es selectorizada porque tú no seleccionar el peso sino que físicamente lo pones si lo cargas así plate load y lo cargas realmente lo importante aunque bueno aunque podríamos hablar de estas dos categorías lo importante no es que tú selecciones el peso y o lo cargues eso no es lo importante lo importante es si este peso se mueve a través de una transmisión así que serían estas dos que hay al final unas poleas no por aquí hay un cable que ahora que no sé cómo va por aquí y iría que los pesos donde se mueven las cargas a través de una transmisión o si no hay transmisión y por tanto se mueve a través de palancas si aquí veis que técnicamente hay una transmisión rígida por así decirlo si sería una transmisión si queréis por cable o una transmisión rígida me está dando todo problemas en este caso a través de palancas bueno hay una cosa más que lo veremos que esta máquina la verdad es que me la tuve que mirar bastante vale digo esto porque porque esto va a cambiar si esto nos va a cambiar el escenario vamos a ver un poquito primero un poquito qué tipo como repasando o sea siguiendo el mismo orden o el mismo concepto de lo que me habéis pasado pues vamos a ver qué es lo que como afectan cada una de esas filosofías y luego vamos a realmente analizar las máquinas que habéis pensado que para eso estamos aquí no primero poleas cuando hablamos de las poleas que se aplican en el gimnasio cuando hablamos de máquinas de poleas sí que no sean selectorizadas y que no nos vamos al otro lado de las selectorizadas realmente lo único que hacen las poleas es redirigir las fuerzas en un peso si un peso una carga sólo puede apuntar hacia el centro de la tierra hacia abajo lo que logran las poleas es bueno pues hacer que este peso ahora ese tirando hacia arriba o en ese caso en diagonal si es como magia no usted de golpe he convertido que un peso en lugar de apuntar hacia abajo apunte en diagonal hacia arriba es bueno pues esto se hace a través de esta polea aquí pero no es verdad porque te multiplican multiplican no sé qué no sé cuántos vale cierto lo que pasa es que no te afecta en el perfil si no te afecta en el perfil porque una polea si es normal si es simple si es una sola pues esto no como esta que veis aquí lo único que hace es redirigir si lo mismo tú tienes los mismos pesos el mismo peso en la mano que el que hay aquí a excepción del rozamiento si cuantas más poleas vas poniendo más rozamiento hay más te cuesta en el concéntrico más te ayuda en el excéntrico o sea más te frena se frena el concéntrico por tanto te perjudica en el concéntrico y te asiste te ayuda en el excéntrico porque hay rozamiento si tú montas eso tengo un vídeo que lo explica de palancas y poleas y lo explica muy bien si tú montas este tipo de polea donde hay una polea móvil en la resistencia lo que va a hacer es que a ti te va a costar la mitad o sea vas a poder levantar el doble de peso esto la mayoría d de poleas de sistemas de cables para hacer aperturas o cruces de poleas y que son multifuncionales o que puedes poner la polea en la altura que tú quieras y tal tiene ese tipo de sistema incluso doble bucle lo que hacían la harían es un cuarto lo que pasa es que nunca es un cuarto real porque es el rozamiento y no se nos nunca un cuarto real usted ahora pero entonces me engañan no porque yo creo que estoy levantando 40 kilos y realmente se levantando 20 más el rozamiento sí cierto pero no está hecho para engañarte no está hecho para que tengas la foto y la subas instagram y moles mogollón sino que para lo que está hecho es porque en el momento que tú tienes la mitad del peso en la mano lo que sucede es que la carga se puede mover el esto es bueno sería el cable tuyo perdonad el cable tuyo se mueve el doble o sea con la mitad de recorrido perdónate que esto iría al otro lado con la mitad de recorrido de la carga logras mover el doble si os fijáis en una máquina donde yo voy a hacer aperturas encima tengo que coger a separarme un poco y hacer aperturas las aperturas en un recorrido muy muy grande y rápidamente chocarías con el final del carril de las pesas si yo pongo una polea que desmultiplique lo que hace es vale me quita la mitad de resistencia pero me da el doble de recorrido lo cual yo puedo estar trabajando y la pesa recorre la mitad la resistencia recorre la mitad y con un carril de un metro puedo hacer ejercicios de dos metros de recorridos y de amplitud más o menos un metro y un metro que me separo y otro metro de recorrido pues ya ya lo tienes o incluso las dobles poleas duales y tal tienen doble polea móvil lo cual te quitan un cuarto te multiplican por un cuarto pero te permiten hacer cosas a cuatro veces más el recorrido igual eso es interesante para las moleas donde vamos a hacer ejercicios de gran rom y de gran rango y luego hay otro tipo de polea que es que si pongo la polea móvil en la parte de la potencia en la parte donde tú tiras ya sea en la mano ya sea una palanca o lo que sea lo que hace es que te cuesta el doble si te cuesta el doble pero bueno pues pero con la mitad del recorrido si te cuesta el doble a mitad del recorrido esto se hace se hace sobre todo en máquinas si puede cambiar de color esto se aplica muchísimo en máquinas y esto y esto se aplica muchísimo en poleas de gran recorrido que puedes hacer funcionales que me refiero que puedes hacer varias cosas y que te permiten hacer más recorrido cuando yo tengo un diseño una máquina como yo sé el recorrido que va a ver puedo ajustarlo y puedo aprovechar que el peso me cuente el doble a veces no puedo poner el anclaje donde yo quiero ya lo veremos después y lo tengo que poner más corto lo cual mejor pero pierdo la mitad de la palanca de la cual la persona está tirando pero al ponerle una polea móvil pues la mitad de la palanca pero multiplicado por dos pues ya está igualando el peso por eso nunca os podéis fiar de lo que estáis levantando en una máquina nunca 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 porque la verdad es que no es real ya sé lo que ha pasado con la cámara se ha apagado porque está vale vale da igual al lío he entendido esto pero me han dicho que poleas que son las poleas excéntricas las poleas excéntricas sí que cambian el perfil de momentos que es esto de popular centro una polea céntrica simplemente aquella polea que no es redonda y su eje de giro no está en el centro bueno de hecho sería una céntrica técnicamente sería aquella que su eje de giro no está en el centro normalmente no se hacen así exactamente sino que se hacen asá pero bueno esto sería un ejemplo si yo tengo este tipo de polea pues ahora mismo tal como está la resistencia tiene el doble más o menos el doble de distancia el eje de giro que la potencia esto es la resistencia es una potencia la mano por tanto a mí me costaría el doble y cuando esto rota se lo que se vamos a poner que rotas 180 grados pues ahora sería al revés no pues tú tendrías el doble y la resistencia la mitad así lo cual ahora podría levantar el doble y te haría esto te habría empezado súper difícil y acabaría súper fácil esto no se aplica así porque a nivel de cálculo es muy complejo se puede calcular pero es muy complejo porque porque estás cambiando dos distancias a la vez si a la vez que cambia esa distancia cambia de esa distancia lo cual bueno pues es más difícil de diseñar sí qué es lo que se hace en las máquinas si os fijáis máquinas que hay transmisión si hay transmisión por cable muchas veces muchas veces no siempre pero muchas veces lo que acaba pasando con algún sitio en algún sitio que va pasando que hay una polea que en realidad tiene dos poleas tiene una polea redonda y tiene una polea excéntrica tipo campo sí o tipo nautilus de manera que ésta no cambia la no cambia esa suele ser la resistencia la que va a la resistencia no cambia el eje de giro y sólo cambia el eje de giro del cual tú tiras lo cual es muy fácil calcular porque dices mira pues aquí aquí hay poca distancia pero cuando esto haya girado pues habrá toda esta distancia lo cual yo puedo saber bueno pues que esto va a ser un perfil ascendente y no me tengo que preocupar que me vaya a cambiar también la resistencia por la resistencia es redonda lo cual este es una de las estrategias no la única pero una de las estrategias que se hace en las máquinas de transmisión por cable o las máquinas ya lo diré cómo se llama si se autorizadas perdón vale dicho esto vale ya tenemos las poleas esto va a ser un pispás vale lo que hemos visto de pilates pues no tenemos más vale pues un muelle o una goma bueno muelle o elástico está mal los muelles son elásticos vale o sea no los muelles son elásticos y me refería a gomas y muelles o gomas un muelle una goma es una una resistencia no inercial esto va a ser muy importante esta palabra está sí y en este caso variable que concretamente siempre va a ser ascendente qué significa esto pues qué va a tener un perfil así sí sí va a tener un perfil así en el concéntrico y luego en la bajada en el céntrico este es un perfil es un perfil que es bastante contrario al típico a la típica resistencia inercial si la típica resistencia inercial que ahora vamos a hablar de ella hace un perfil al revés bueno pues esto que lo sepamos vale esto que lo sepamos luego todo lo que sea un peso todo lo que tenga una lo que entonces moviendo un peso una masa es una resistencia inercial y aquí hoy vamos a hablar hoy vamos a diferenciar si las selectorizadas de las plateloadito esto lo voy a poner de otro color y así vamos a ir haciendo colorinas las las selectorizadas de transmisión por cable si son más sensibles al momento sea la cantidad de movimiento a la inercia y las play lo dit a palancas son sensibles a momento pero son menos que las otras pero no significa que no sean sensibles a momento no sería verdad lo cual voy a tratar dibujar cómo es complejo lo que mira lo voy a pintar aquí una lo voy a partir vale voy a hacer un ejemplo aquí un ejemplo aquí un ejemplo aquí y así tenemos claro que la izquierda es selectorizadas por transmisión y a la derecha van a ser play lo dit de las palancas vale en vale y voy a hacer azul el concéntrico y rojo el excéntrico este es el peso que pones vale vamos a ver 10 kilos me da igual 10 kilos 100 newtons en siempre 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 bueno voy a empezar con las que son menos sensibles al momento vale siempre siempre lo que te va a pasar es esto más o menos digo más o menos porque es muy difícil de clavarlo eso en el concéntrico y esto en el excéntrico cuando tú rompes la residencia te cuesta más luego eso coge como y le llamamos realmente no es inercia inercia tener la que tiene lo que coge cantidad de momento coge momentum y te es más fácil en concéntrico y luego cuando dejas caer te es fácil dejarla ver pero al final de todo bueno pues este es muy difícil no pensar que esto es concéntrico en azul eso siempre va a ser así y excéntrico en rojo si tú lo haces rápido lo que te va a pasar es pues esto más o menos lento sería la situación más pegadita a la línea base no que sería si realmente no viese inercia pues lento es las dos líneas que están más pegaditas y rápidas son las dos líneas que se han despegado más lo que pasa es que las 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 de transmisión por cable esto aunque lo hagas lento es muy exagerado vale es más es más así estoy exagerando un poco para que para que se entienda y a rápido sería también bueno hay mucha residencia al principio pero luego ya no vale ya no porque porque no conduces el peso vale no 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 tienes control sobre el peso de hecho pensar que cuando tú transmites algo desde una cuerda un cable sólo a sólo tienes control en una dirección en un sentido no tienes control en dos sentidos y en cambio cuando tú mueves una mancuerna tú tienes control en ambos sentidos por tanto bueno pues todo lo que sea transmisión o pesos libres balísticos que tal vez etcétera o sea que tal vez ver pero usadas como un swing etcétera va a tener más este tipo de perfiles por sí sí por el tipo de residencia y los pesos libres no balísticos o las play lo de donde tú tienes control del peso todo el rato pues bueno pues se desmadra pero no tanto no tanto como aquí vale es que me hace mucha gracia cuando me dicen que la polea te ofrece tensión constante mis cojones o sea tú coge una polea métele un viaje rápido y verás que la pesa vuela y hay un delay hay un retardo entre lo que tú puedes hacer fuerza y lo que te lo que te va a dar porque tú puedes hacer así empezar el excéntrico y que la pesa todavía esté subiendo o sea no 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 tiene sentido y eso sería este este valle aquí no de fuerza nula no que esto puede pasar si tú le metes muy rápido esto sería fuerza cero si esto sería fuerza cero porque la pesa puede estar volando pero luego debe de una hostia del copón y luego te meto una hostia del 15 vale eso va a ser una diferencia importante y por eso bueno pues cada vez más las play lo de para entrenamiento de fuerza y tal con control pues están imponiendo si lo que pasa es que es muy cómodo a la gente usuaria que empieza se suele recomendar las de transmisión porque es muy cómodo y tú llegas pones el pivotito en el peso que tú quieres y a trabajar y las otras tienes tú tienes que cargar el peso así lo cual es más etcétera etcétera pero bueno o sea en esas además control en esas además control también es cierto que la gente cuando empieza como se pone poco peso etcétera pues tampoco tanto riesgo pero que estas son mejores ya estas me refiero estas son mejores vale vamos a ver lo que me habéis mandado ahora sí vamos a ver lo que me habéis mandado hecha esta introducción no se voy a poner un dolor ya hoy no me va ahora vale la primera de pilates la pilates me voy a entretener poco porque como decía para mí cuando hablamos en máquinas hablamos de máquinas que tienen un fin en concreto sí y precisamente las máquinas de pilates son comillas comidas multifuncionales esto de qué consiste a ver si lo veo bien un momento me lo acerco un poco más no me he traído yo las gafas de al cerca es una broma esto vale mira aquí se ve un poco se ve poco pero aquí hay 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 para poner muelles y aquí hay un opuesto pero se pueden poner varios muelles eso es la resistencia real o sea esto a priori es como puedes ver es una plataforma que resbala aquí le han puesto un cajón encima pero el cajón de menos es una plataforma que se puede mover libremente por los raíles no sé si se ven los raíles pero esto es un raíz vale esto es todo aquí desde el raíz pero claro si esto se puede mover a la que tú hagas el ejercicio que sea pues ya lo has movido y ya no volverá porque no 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 porque si tú tiras a través de una cuerda da un cable que es esto no va a volver esto que como hacen para que vuelva pues le ponen un muelle que tiene para atrás un muelle o cinco y esa es la resistencia lo de las manos lo digo para comentarla vale mira se ve mejor aquí hay una polea y esta polea va al entiendo que va la plataforma así lo cual si esta persona tira en este caso tendría la plataforma para atrás como veis esto se puede poner delante así como está en este caso está delante para hacer ejercicios a una dirección en otra dirección etcétera etcétera en eso no tenemos por tanto el perfil de resistencia siempre va a ser ascendente porque si las si esto es un muelle pues eso es lo que tiene un muelle siempre va a tener un perfil ascendente y no se puede analizar teníamos que ver ejercicio por ejercicio pero la máquina en sí que es de lo que vamos a hablar hoy simplemente te da un perfil ascendente punto final en lo que pasa es que te dan claro que luego se me malinterprete es que rubé de crítica al pilates no es muy interesante para dar bueno pues para dar control motor etcétera etcétera vale pero lo que va a buscar no es musculación y lo que va a buscar es ofrecer una cierta resistencia para que tú tengas que estar en tensión durante todo el rato sí que lo hayan hecho a través de elásticos pues está medio bien porque si no cogería inercia sí y y pasaría así sería lo que debería pasar si al al meterle una una resistencia incremental pues mira no voy a decir que se convierta en una horizontal pero se horizontaliza un poco eso como digo no te va a servir para grandes ganancias de fuerza pero te va a servir para enseñarle a tu cuerpo a ejercer tensión y hacer contracción en los distintos movimientos porque son movimientos articulares muy grandes donde bueno pues que no va de esto o sea no va de muscular el pilates y ya está no tiene más si tú sabes para qué aplicas esto pues ya está mientras no ventas a nadie digas que te vas a poner fuerte con un toro haciendo pilates porque no es verdad pues pues ya está si ya está no 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 insisto es interesante de vez en cuando hacer o sea darle control motor y darle capacidad de generar tensión en todo el recorrido y buscar amplitudes donde normalmente no trabajamos o sea por favor que no se me mal interprete de que rober está en contra del pilates porque no es verdad vale esto como digo no tiene más si no 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 tiene más porque es tan multi polivalente que que no se puede o sea o tenemos que analizar 500 ejercicios o como máquina no tiene más con eso les va a pasar un poco lo mismo y es un poco el directo del otro día pero es que me lo han preguntado me han preguntado sobre todo qué es lo que ya pensaba que pasaría y un poco lo provoque yo sabía qué va a pasar qué que yo preguntaría por la máquina y mucha gente preguntaría seguiría preguntando por esto sí por el análisis de las fuerzas y resistencias musculares vale aquí me han vuelto a hacer la pregunta es que no sé si tengo que hacerlo con las manos abiertas las manos cerradas no sé qué no sé cuántos no va de hoy no va de esto sí pero vamos a hablar ligeramente sobre qué es esta máquina esta máquina como podéis ver también como explicó al principio es una pelea en este caso ahí hay dos pero eso no significa sea móvil estas dos poleas no son móviles no hay más en este esquema por tanto y ya está como veis aquí la cincha que no son la cuerda vale eso es una cincha conecta directamente con la resistencia voy a quitar esto que parece que hay un dibujo una pelea por lo tanto esto es el esquema de polea típica que hemos comentado antes en este caso las manos pues mira la mano está aquí y aquí está el peso es este esquema por tanto esta polea lo único que hace es redireccionar si redireccionar te diría ostras y red y red y red y redirecciona ahora la la resistencia es constante si debe decir no porque es inercial y aparte es por transmisión lo cual la resistencia es más o menos así la resistencia en el concéntrico es así y en el céntrico más o menos es así y sólo hacer rápido pues va a ser bueno porque es por transmisión sigue por tanto tiene este valle aquí que es casi cero se lo hace rápido nadie hace este ejercicio muy explosivo pero se podría hacer explosivo bueno digo nadie y luego sí que se hace lo digo para liquidar cositas del vídeo de no de hierro de la semana pasada porque es que nunca sé si tengo que poner las manos abiertas cerradas vale esto lo hablamos del vídeo la semana pasada pero como no sé tal pues bien el pull down aunque antes se hacía muy abierto con la esperanza de que fuese muy muy de dorsal que no es mentira pero lo que pasa es que muy abierto no tiene que tener muy poco recorrido y la otra es que el dorsal como va aquí delante es trabaja muy bien en este plano no tanto en este sino trabaja muy bien en este plano que no es el sagital puro no es el totalmente hacia delante sería un poquito abierto vale pero ese es el cómo es realmente él el dorsal trabajaría bien no hay más que seguirlo si tú lo sigues y él ataca así si ataca así por tanto ese es su plan por lo tanto más que centrarte en hacer un movimiento si en el plano frontal tendrías que centrarte más en hacer un movimiento en el plano más bien se agita estoy haciendo algo que está mal pero pero es como para cambiar el chip por el momento va a seguir siendo así otra historia en el plano sagital lo que comentábamos el otro día es que los primeros grados son más bien del pectoral mayor lo cual la estrategia si quieres trabajar en esta máquina es echarte un poco para atrás si te echas un poco para atrás ahora me voy a flipar me voy a pasar quizá si te echas un poco para atrás y empiezas desde aquí realmente estás empezando desde aquí y ahí para que os fijéis esto sería ángulo recto estáis empezando estás empezando por aquí y aquí el el dorsal tiene un perfil aquí no todavía no máximo máximo será en esta zona pero ya tiene un perfil ya más o sea que es el dorsal siempre se dice que tiene un perfil descendente no es verdad cuando cuando desde los 90 grados para arriba o sea desde aquí hasta aquí es descendente y luego hay ascendente perdona y luego es descendente dicho lo cual trucos si quieres usar esta máquina para para el dorsal pues te inclinas un poco para atrás mi consejo es que si puedes que pongas las manos en neutra vale que aquí le puedes poner una manera de una cincha para para así pero es que yo lo que te diría es que que uses o sea o tienes o sea es mucho mejor tener 2 2 poleas que ataquen de manera convergente que ataquen hacia ti y en este plano no totalmente en esa final sino un poquito abierto y como eso no lo vas a tener pues porque es rarísimo es lo mejor que puedes hacer es una polea alta una polea alta o no tendría que ser muy alta porque si es alta tendrás en un poco para atrás pero lo ideal es que te venga desde desde un poquito de arriba no mucho más o sea con un banco y tal desde una con una sola pelea te alineas bien y haces trabajar aquí ese es el trabajo que le va a gustar sí y procura que el antebrazo vaya en la línea de resistencia porque así no vas a meter bíceps sí sí si el antebrazo al el codo está al otro lado si vas a tirar mucho de bíceps para no tirar de bíceps lo que tienes que hacer es que el antebrazo siga la misma línea que la polea pero bueno a lo que quería a lo que quería ir como hoy nos vamos a fijar de aquí al otro lado todo esto que hemos hablado del dos no lo voy a comentar mucho más vale y ya está esto simplemente va a tener ese perfil porque no hay nada más que modifica absolutamente nada si no no hay ninguna palanca por ahí no hay absolutamente nada lo cual lo único que tienes es la transmisión sin más esto es simple de hecho es esto es literalmente lo que analizamos el domingo pasado vale nos vamos a a las máquinas a selector izadas si esta es la imagen que yo sé veo que al pasarla en grande pues pierde no se ve un pijo vale y vamos a hablar las cosas claras pero bueno aquí se ve lo digo porque así vemos cositas vale aquí veis que hay un cable y un cable si no me los estoy inventando al otro lado saben menos pero están aquí y aquí vale esto es porque yo no no lo veo pero lo sé vale aquí hay una polea móvil si aquí hay una polea móvil y porque se pone esta polea aquí se pone esta polea aquí porque la aquí está la potencia y aquí está la resistencia como veis respecto al eje de giro que es esto de aquí el eje de giro esto de aquí en la resistencia tiene mucha menos palanca que la potencia lo cual habría que coger un montón de peso si habría que coger un montón de peso para ofrecer resistencia que es lo que se hace es le pongo una una polea móvil a la potencia de manera que así le va a costar el doble y ya está esto me va a compensar esto es como si esto estuviese el doble de lejos y entonces pues al menos me compensa este este problemilla por eso insisto por favor no comparéis nunca el peso que levanta es en dos máquinas distintas porque vais a ver locos y esa es una de las cosas que se puede ver de esta máquina la otra cosa que se puede ver esta máquina y ahora me dice qué curioso y no va un poco al revés de cómo debería ser aquí más o la dirección de respecto respecto al al segmento que se mueve esta dirección de la resistencia está a 90 grados más o menos y aquí en cambio la dirección no está 90 grados lo cual lo que ha pasado es que me pasaba no es tan descendente pero que empieza a tener un perfil descendente y eso no es lo que debería ser vale no es lo que debería ser debería bueno en flexión es un poco extraño porque realmente los músculos como hablamos el día del 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 de push el del press de banca hablamos de de la flexión de hombro y vimos que las porciones del pectoral menor lo del pectoral mayor inferiores las fibras del pectoral mayor medias las fibras del pectoral mayor superior y luego las del del entonces anterior se iban encadenando se iban encadenando si es verdad que aquí partimos de aquí esto pasaría esta cadena que hemos dibujado aquí pasaría más o menos hasta aquí que ya es casi esto y a partir de aquí este perdón que lo he hecho bajar este cada vez tiene mejor palanca este último cada vez tiene mejor lo cual esto tiene un sumatorio más o menos así en definitiva que no es descendente que es plano y ligeramente ascendente hostia entonces esto está mal lo que ha pasado aquí no a ver si esto mierda un segundo vale voy a borrar esto entonces aquí que está pasando pues está pasando otra cosa que no solemos contemplar pero que esta chica aunque esto se puede variar voluntariamente esta chica tal como tiene la palanca va a hacer fuerza hacia aquí al principio y al final va a hacer fuerza así aquí este ángulo no sé son unos 60 me invento el número no lo sé exactamente son unos 60 grados y aquí pues debe ser la mitad unos 30 grados lo cual esa chica está perdiendo eficiencia sí y esto es esto es lo que va a hacer compensar esto o sea al inicio ella es mucho más eficiente estoy haciendo bien esto sí que al final lo cual a donde le baja resistencia ella está perdiendo eficiencia sí lo cual de algún modo su eficiencia es así y esto por esto se va medio compensando sí lo cual esto no va a ser un descendente sino que no lo sé exactamente pero se va a aplanar bastante esto va a hacer que esto se aplane bastante no sé si va a quedar así no sé si va a quedar así o va a quedar así no lo sé pero esto ya se empieza a parecer algo más a esto que os comentaba de que es plano más o menos y al final un poco para arriba si esto ya podría ser por qué me fijo en esto pues porque hay que fijarse en varias cosas una es el tipo de transmisión pero la otra también es la relación que tienes tú con la máquina porque hasta ahora con un peso libre no realmente tuvo aplicar resistencia literalmente en contra en la dirección óptima así pero una máquina no tiene por qué te puede obligar como en este caso ojo esa chica podría ponerse totalmente aquí y empujar totalmente en perpendicular y yo que sé tiene unos brazos muy largos y seguir empujando en perpendicular entonces esto no pasaría pero esto es muy difícil que pase y aparte ya también podría voluntariamente modificar todo esto lo cual recordad aquello de las fuerzas intencionales en definitiva este ejercicio a priori por la transmisión dices hostia esto pinta mal pero luego por el cómo va a quedar el agarre dispuesto bueno pues ya no pinta tan mal no es perfecto no pinta tan mal bueno este ejercicio no me lo mandasteis vosotros era el ejemplo que yo puse es el que encontré pero bueno pues vamos a hablar de esto porque vosotros de máquinas electorizadas me habéis puesto este la patada de glúteo hay que saber qué no son exactamente la misma máquina insisto pretende ser la misma máquina pero aquí hay un raíl y la resistencia aquí si no recuerdo mal aquí no se ve la transmisión pero seguramente es una transmisión horizontal y aquí voy a cambiar de color bueno se ve aquí la transmisión es esto de aquí aquí está anclado pasa por una polea móvil viene aquí y es de aquí pasa por esta polea pasa por aquí y va a las pesas vale este es el sistema que tiene vale esta polea que he puesto en rosa es una polea móvil que lo que va a hacer es multiplicar porque multiplica porque está atañe a la potencia si potencia y resistencia atañe a la potencia lo cual le está multiplicando el peso usted y por qué le multiplica el peso bueno primero porque con la mitad de peso ya puedes trabajar más vale pero sobre todo porque él él aplique es el mismo caso que en el caso anterior el aplique ella está empujando desde aquí o sea esto es el eje de esto es el eje de giro esto es el eje de giro ella está empujando con toda esta distancia pero la resistencia sólo aplica más o menos con la mitad de distancia qué es lo que ha hecho el ingeniero pues de poner una polea móvil que multiplique por 2 y así más o menos empata es la solución que ha tenido por el resto sin mucho más al ser libre pues aquí dependiendo de haciendo empuje eso se va a mover en péndulo esto se va a mover en péndulo se va a mover así en péndulo en este caso no en este caso se mueve totalmente en línea y en péndulo si ella va empujando con la pierna totalmente perpendicular a la plataforma con el segmento pierna va a lograr que el movimiento principalmente sea de cadera en el punto de que esta pierna no trabaje totalmente perpendicular a la plataforma pues si trabaja más bien así va a meter cuádriceps y si trabaja más bien así va a meter isquios si ella empuja así pues va a meter isquios está a un lado o al otro lado sí pero yo lo que me quería quedar es con lo que hemos dibujado aquí con con esto de ahí y luego a ser poleas y tal no porque hace el momento circular no hay más cambios vale no 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 hay más cambios vale vamos a esa también es selectorizada está cuando me la enviaron pensaba que era play lo dit porque jamás strength que es una spin off de life fitness se ha hecho famosa por 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 tener muy buenas play lo dit o sea que cargas pero pero luego me di cuenta de que no de que esto literalmente aquí esto es el carro hay un carro por un lado y creo que hay un carro de pesas por el otro lado lo cual las dos las puedes disociar las dos manos pero estos son las típicas pesas que tú pones el clic por tanto se ha realizado y aquí se aprecia lo mismo por tanto aquí tiene que haber una colega móvil que es esta de aquí esto que se ve aquí se va a ver si lo puedo vale esto de aquí esto que hay aquí es lo que he dibujado aquí va a ser una polea móvil que va a doblar la resistencia porque va a doblar la resistencia pues por tres cuartos de lo mismo este es el eje de giro esto es el eje de giro está aplicando resistencia con una palanca pequeña y está aplicando fuerza potencia en físico mecánica con una palanca larga sí pues para compensar esto meten esta polea móvil vale no puedo ver lo siento por la definición pero no puedo ver no voy a seguir perfectamente cómo va el resto pero entiendo que esto por aquí se va a meter y va a llegar al carro de pesas no sé ahora cómo está diseñado esto pero bueno pues este es él el sistema de esto vale a partir de aquí aparte de esto que ya hemos comentado de polea de polea móvil que y el por qué que vemos aquí vemos qué estas dos voy a hacer como si fuese una vale esto más o menos ataca pues casi perpendicular esto ataca más o menos perpendicular y aquí pues no es exactamente perpendicular vale no no es exactamente perpendicular y nos vuelve a pasar más que es exactamente el mismo caso que éste es exactamente el mismo caso de éste nos vuelve a pasar qué esto me está haciendo un perfil perfecto 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 y al final me cae vale más o menos haciendo este perfil vale vamos a fijarnos cómo empuja esta persona pues esta persona está empujando a con un ángulo no es 90 pero se acerca con un ángulo no es 90 pero se acerca con un ángulo más alejado que 90 lo cual él como está empujando también así lo que acaba pasando más o menos es que el perfil se horizontaliza bastante no es perfecto porque debería ser al final un poquito más pero se acerca bastante problemilla que tiene esto y la de antes lo que pasa es que las inerciales me las quería ir dejando porque si no os agobio demasiado con demasiada información problemilla que tiene todo esto pues que aparte hay las fuerzas inerciales si hay las fuerzas inerciales el momento vale el ser la resistencia inercial aquí al principio le va a costar más y al final y a medio de la final le va a costar menos si lo cual se empieza a acercar pero no cumple intenta acercarse o sea el diseño es un clásico esto tú diseñas más o menos bien si lo azul bueno lo de aquí el cambio de ángulo se compensa con este campo del cambio de ángulo dices bueno y pintaba bien pero lo que no ha tenido en cuenta es que van a ver momento vale va a haber momento obviamente si este tipo levanta muy lento pues va a haber menos momento vale menos menos momento pero hacer por transmisión siempre va a haber siempre va a haber los diré porque se tiene menos en cuenta vale a partir de aquí y las que veremos ahora el momento si tienen menos en cuenta vale pero bueno esto por aquí y ahora estas dos estas dos vale esta es una máquina compleja pero esta es esto me sirve para que veáis el diseño que tiene esto y esto es lo mismo hombre ruedas y no se parece una castaña es lo mismo ya verás que es lo mismo vale ser lo mismo es el mismo intento de máquina lo que pasa que han tomado distintos caminos de diseño pero muy distintos y también diseño y alguna alguna decisión o sea alguna decisión la han tomado vale vale vamos a empezar por esa que es muy sencilla porque es lo único que tiene es el eje de giro que está aquí sí el eje de giro que está aquí aquí es donde se ponen las resistencias y obviamente aquí es desde donde se tira la la atracción donde se aplicaba la en física se llama potencia esta resistencia resistencia y eso sería el eje de giro o fúlculo vale entonces porque se hacen con esos ángulos y tal no por qué por qué qué raro no por ahí por qué no ver por qué no ponen aquí la pesa y ya bueno pues bueno de hecho en este ejemplo no tendría sentido vale porque se hace así en esto como veis está ligeramente hacia abajo ligeramente muy poco y acaba pues hacia arriba lo cual hace como un movimiento de aquí no sé de aquí aquí no más o menos como la distancia sigue siendo la misma pues más o menos lo que haces así esto es lo que hace la resistencia eso significa que bueno esto aquí es cuando es máxima y aquí significa que aquí tiene esta distancia al eje de giro un poquito después tiene un poquito más y de aquí aquí va perdiendo lo cual más o menos dibujado como siempre lo dibujo en una curva vamos a poner otro color aquí está el máximo aquí llega rápidamente lo máximo y luego vale hace algo tipo así un poco exagerado lo he hecho sería un poco más plano pero hace algo tipo así esto para el dorsal funciona muy bien sí para el dorsal funciona muy bien porque porque el dorsal como hemos dicho antes cuando está 90 grados más o menos es cuando su máximo un poquito más lejos como puede ser aquí el banco pensar que está un poco inclinado para obligar a empezar no 90 grados sino un poco más sí lo cual el primer el primer trayecto es ascendente muy cortito muy muy cortito o sea de aquí de aquí aquí es ascendente y el resto del recorrido es descendente esta máquina para dorsal va muy muy bien hostia robert porque a mí me lo han vendido bueno el chico que me mandó esto me dijo que no quería ver si iba bien para trapecio voy a abreviar trapecio ataca escápula si no ataca ni al húmero ni obviamente al antebrazo por tanto si quieres trabajar trapecio céntrate en ejercicios donde se mueva la escápula o al menos el momento principal sea la escápula sí obviamente aquí se va a mover la escápula así lo que pasa es que yo por ejemplo para enseñar este tipo de ejercicios siempre les digo a la gente que aunque no es así pero que primero tienen de escápula luego tienen de hombro y luego ya en sinergia pero que luego piensa en el codo pero que piensen escápula hombro codos el hombro y el codo van a ir a la vez pero es que si no piensa en la escápula muchas veces no me piensa en la escápula lo que pasa es que al final la verdad es que todo tiene que ir a la vez sinérgicamente eso significa que el trapecio para trabajar así con todos los retractores de escápula vale pero pero no yo te recomiendo que no pienses en ejercicios donde trabaje el hombro y el codo para trabajar la escápula así sino que o vas directamente a buscar ejercicios donde solo se va a mover la escápula o vas a trabajar ejercicios donde la prioridad va a ser la escápula así o da la tumba porque si no va a ser un follón dicho lo cual como está ejecutando ese chico no me gusta claro a mí me falta una información que no veo que intuyo intuyo que esto intuyo no lo veo intuyo que esta máquina es divergente qué significa divergente pues que si la viésemos totalmente como la veía ese chico apunta hacia afuera se apunta hacia afuera es que pretenden que sea de de hombro posterior vale vale el hombro posterior no tiene un perfil descendente el hombro posterior tiene un perfil más bien ascendente si es muy plano creo que mira yo lo tengo aquí preparado y cuando va hacia atrás incluso más este ángulo es mejor que aquí aquí tiene un mal ángulo y aquí empieza a tener un ángulo mejor y si fuese más para atrás vale cuanto más para atrás mejor ángulo tiene lo cual es distinto al al dorsal vale además se junta aquí que por por residencias inerciales vale aunque no es por transmisión pero va a hacer que esto sea un poco más y esto sea un poco menos lo cual lo va a convertir en seguramente en descendente así y si quieres entrarte en hombro posterior deberías procurar que sea más plano vale al menos ascendente es muy difícil pero que sea menos más plano vale lo cual bueno pues para hombro posterior o sea moraleja si vas a trabajar dorsal es mejor que sea convergente y si vas a trabajar hombro posterior es mejor que sea divergente si va a ser para hombro posterior lo mejor sería un perfil plano o ligeramente ascendente y en cambio para el dorsal lo mejor es un perfil descendente o que empiece si vas a empezar con todo el rango vale que empiece un poquito ascendente y luego que sea descendente sí hasta ahí vamos a ver esta que es más compleja vale y nos vamos a encontrar inicialmente con el mismo tema pero lo medio salvan creo que no recuerdo mal si no recuerdo mal a los medios salvan está que a ver el que está en la foto o sea me mandaron fotos estos son fotos reales no son fotos cogidas como el resto sino son fotos que se han hecho para este vídeo vale me mandaron las fotos desde una perspectiva que no se veía un pijo vale y luego volvieron a hacer fotos y no es esta la posición vale esto simplemente el chico se puso de cualquier manera para que se viese abajo arriba esto es abajo obviamente vale como veis aquí en la mano y esto es arriba pero él debería estar apoyado en el de esto es lo que pasa es que para no molestar y para que se viese se pone así vale lo digo porque no es que la ejecuta mal no coño que la he hecho para la foto vale vale qué es lo que vemos aquí lo primero que vamos a ver es que en posición abajo esto está así la resistencia está aquí y en posición arriba pues esto está aquí en horizontal horizontal es lo más lejos que podemos llegar vale y o sea esta posición final cuando está en horizontal la distancia siempre va a ser mayor que cuando está aquí cuando está aquí a esta distancia es menor que esta por tanto por distancia es ligeramente bueno es mucho vale mirar aquí detrás se ve en la otra es ligeramente ascendente es ligeramente ascendente por distancias ligeramente ascendente pero que me has dicho que no sé que nos aguanto vale ahora podríamos decir no estamos mira para hombro posterior podría estar bien no pues para hombro posterior debería ser una máquina que te permitiese abrir y creo creo porque no la veo bien vale pero creo que sigue una trayectoria más o menos lineal lo cual es una máquina que a priori debería estar pensada para más el dorsal que no tanto el hombro posterior que eso también va a jugar con las alturas vale ese chico para dorsal está mal sí para hombro posterior está medio bien vale pero para dorsal está mal para dorsal tendría que estar medio ya lo diré bien si más arriba si con el culo más arriba porque porque tendría que estar más pegado al cuerpo y el codo pues que sí está arriba para que el codo vaya en la línea vale que aquí hay una historia que es que es muy difícil de ver sabe mal pero mira se ve un poco aquí que esto la transmisión es una transmisión rígida que no sé dónde va esto la verdad tiene que ir a tener que acabar muriendo aquí vale pero no sé cómo lo hacen pero que aquí tiene un cierto ángulo y al final y al final esa transmisión donde estabas es esto de aquí es que esto no sé hasta dónde llega pero entiendo que va así y aquí no se ve en el otro no se ve bueno esta transmisión lo que va a hacer espérate que lo estoy pensando a la vez que lo de esto es esto ataca la potencia te va a hacer más más ineficiente al principio y más eficiente al final aclaró entonces como tú te va a hacer a ti más ineficiente al principio más eficiente al final uno por la otra lo convierte en un perfil más horizontal vale esas máquinas las pretenden las pretenden vender multi vale que se puede depender donde te pones te sirve más para para dorsal o para hombro posterior vale vale ahora ahora me acabo de ver aquí que me preguntáis sobre el perfil de trapecio dame dame un segundo que lo digo qué es lo que si tú quieres que hemos comentado antes para que sea dorsal debería ser un poco descendente y para que sea hombro posterior debería ser ligeramente ascendente a veces lo que se hace es mira pues te hago una cosa que más o menos sea recta y dependiendo donde pongas te va a medio servir para aquí y medio servir para allá vale esta máquina perdona antes de ir esta máquina algo que sí que tiene es que tú siempre vas a tirar contra ella de manera perpendicular en esta colpa te va a costar un poco aquí sí que vas a tirar perpendicular pero es muy posible que aquí no tienes perpendicular lo cual mira esto no lo he dicho pero tú aquí al principio vas a ser más ineficiente lo cual todavía todavía tendrías que hacer más fuerza vale todavía va a ser más así esta máquina lástima que es divergente porque era una buena máquina para dorsal y esta pretende ser un ni para ti ni para mí pues con un perfil ligeramente ascendente al final lo mediante esta transmisión lo aplanan un poco y tal yo aquí que falta falta la inercia al al tu meterle inercia a esto se va a convertir en un perfil más o menos así vale el concéntrico así y el excéntrico así lo cual se acaba convirtiendo en una máquina bastante buena para dorsal vale contemplando ya el tema inercial creo sospecho que estas máquinas que están pensadas para los usuarios avanzados vale que no deberían pero están pensadas para los usuarios avanzados ya contemplan que tú vas a tirar con intensidad vale que no es una máquina que tú llegues y que vas a ejecutar de manera controlada sino que te vas a poner un peso alto la manera que te va a obligar a hacer fuerza lo cual ya contemplan que aunque el perfil final sea más o menos plano realmente el perfil final va a ser un poco descendente por tanto es mejor para dorsal pero bueno consigo tampoco es mala del todo lo digo que todo lo que tú hagas que va a servir para más de una cosa no va a servir exactamente para nada para nada bueno va a ser lo que ya lo llamo jakuza no bueno para nada no vale el perfil del trapecio me estás preguntando por aquí bueno solo para que lo sepáis vale esa la última máquina sin poner estas dos sean las últimas máquinas trapecio venga que te lo dibujo ser rápido con una vertebral a escápula podría ser más bonita y toda la mandanga vale y aquí está y aquí está el número bueno continuo por aquí porque el trapecio viene el trapecio lo voy a dejar mal porque es lo que tiene el directo como el trapecio más o menos las fibras de arriba atacan así las fibras del medio más o menos atacan bastante horizontales y las fibras de abajo pues atacan bastante así vale de manera vamos a voy a poner aquí estoy haciendo como un diferencial de las porciones más o menos el perfil que tiene y al final lo que hace esto es o lleva la escápula cuando bueno cuando tiran todos lleva la escápula para allá cuando tiran son los de arriba lleva la escápula para allá ojo no se llama que hace elevación de escápula participan la elevación de escápula el mejor elevador de escápula es el elevador de escápula vale que tiene esta línea pero pero bueno y si priorizadas de abajo va a tirar va a tirar para abajo en el fondo que perfil pues aquí no hay cambio de ángulo prácticamente lo cual tiene un perfil bastante lineal si el trabajo bastante lineal que al final por tensión activa va a tener un perfil en en que en estiramiento va a funcionar relativamente mal pero le va a ayudar los comportes elásticos cuando esté en este recorrido pues va a tener buena capacidad de hacer fuerza y cuando esté más cerrado va a tener menos fuerza pero por culpa la tensión activa pero las líneas no han cambiado prácticamente sino no 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 han cambiado lo cual no no tiene un o sea tiene un perfil más o menos así sino no hay ningún cambio ya no es un momento porque eso es porque no es un momento angular o sea sobre un eje de giro que giras de manera angular sino que es una falsa articulación en la torácico escapular que lo que hace es flotar y desplazar es uno uno de los excepciones vale el resto de movimientos son 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 angulares sobre un eje sobre un eje que también se mueve pero más o menos sobre un eje en cambio esto no eso simplemente desliza lo cual bueno pues no tiene grandes cambios de perfil lo único que tiene es la curva de tensión activa bueno pues bueno ha habido una incidencia pequeña con la cámara pero hemos cambiado rápido y ya está no yo creo que yo creo bastante bien cerrar un poco el que diseñar máquinas y ver el diseño de máquinas con estas fotos reguleras es difícil por eso es todo un trabajo diseñar máquinas yo creo que se está haciendo un buen trabajo en el diseño de máquinas y al final también es posicionarse no miras que me interesa esto me interesa lo otro saber analizar máquinas pues es importante para para que tú sepas qué es exactamente lo que está pasando cuando tú propones una una máquina u otra saber si estás pidiendo más fuerza principios estás pidiendo más fuerza final saber si bueno pues esta máquina está ya pensada para que le inventas un poco inercia si no etcétera todo lo que sea transmisión no le metáis inercia o sea me refiero a normalmente es momentum porque la vais a liar vale todo lo que sea transmisión por cable no lo metáis en las las de palancas las play loaded le puedes meter un poco más y algunas ya están pensadas para que mover grandes cargas grandes cargas y con intensidad sí con con porque si no no las vas a mover yo creo que se tendrían que hacer más máquinas sin transmisión por cable y ajustando mejor los perfiles no teniendo ese sesgo decir no es que el usuario esta máquina sólo ser un usuario avanzado por tanto es un usuario que se mete mucho peso por tanto es un usuario que le meten mucha brisa al principio y eso lo voy a contemplar yo para tal hostia no deberíamos deberíamos tener máquinas que no tengan transmisión por cable y porque son las mejores y que y que y que no tengas que tirar con la tendencia al principio vale y nada más bueno pues pues yo creo que está bien el trabajar sobre propuestas vuestras ya me diréis en comentarios y tal recordad bueno pues que hay un disco de toda la banda de preguntas por ahí y tal y el disco de los líneos están aquí en el chat si estás en directo y si no en la descripción del vídeo estás en youtube ahora mismo y nada pues que nos vamos viendo a ver si avanzó con los vídeos de los cursos que los tengo un poco agresados así que bueno siempre perdonad dar las gracias a los suscriptores a las gracias a los patreons vale que me dan cuatro duros gracias a los cafés que de vez en cuando me invitáis y nada pues nos vamos viendo de recordar que el que no entrenas es entrena y que el conocimiento de ser libre universal y gratuito chao